¡Gracias! Los sábados, señores, aquí estamos en esta gran semana de la televisión para saludarles a nombre de todo el equipo de Tradiciones Andinas Chotaca-Cajamareca. ¿Cómo están, señores? Un abrazo cordial. A nombre de todo este equipo que me acompaña en esta noche linda, les doy la cordial bienvenida, amigos, para compartir el programa juntos hasta las 9 o hasta las 8 de la noche en nuestra secuencia del fin de semana. A nombre de toda la familia de RTV Canal 2, bienvenidos, amigos, aquí al programa Sentimiento Andino. Hoy tenemos, señores, un programa lindo porque será homenaje a Mamita en su día. Mañana es día unibrasal de todas las madres y, desde luego, hoy tenemos un programa especial dedicado para ellas especialmente. Señores, alístese con los saludos, preparen, de hecho, algo novedoso para decirle a Mamita en este día y nosotros aquí estaremos, de hecho, para cumplir con ustedes, amigos, en el programa. Gracias a nuestros auspiciadores que están presentes, señores, aquí en el programa, a nombre de la Municipalidad Distrital de Rajas de Don José Alarcón Bustamante. Ejemplo de gestión, gracias a la Municipalidad Distrital de Cochabamba, Don Víctor Alarcón Burga, trabajando fuerte para este lindo distrito. Gracias a ustedes, así mismo también, gracias a la Agencia Agraria Chota de Don Vladimir Irigoín, Cubas. El día 15 de mayo se inauguran las cochas aquí en nuestro medio. Y también gracias a los amigos de la panadería San Fernando, de Fernando y su esposa Doraliza. Hoy no nos trajo el bizcocho gigante, debería venir el bizcocho gigante, ¿no? Feliz día, mamá. Pero bueno, en fin, Fernando seguramente tuvo mucha chamba. En fin, no nos trajo el bizcocho gigante el día de hoy. Señores, vamos a iniciar, hoy les dije, tenemos un programa lindo aquí en el programa de sentimiento andino. Iniciamos con esta linda canción, señores, convertida en un himno para las madres, en un himno para el folclor, y en un ejemplo también para quienes componen bien nuestra música peruana. De la Pauca, Dios hermosa del amor, y esta linda canción, Madre, para ti, con cariño. Madre Palabra sagrada Bendecida con amor y ternura Y la Pauca Y festival musical Unidos Unidos Por un solo sentimiento Para ti, mamita Quisiera nacer de nuevo Para decirle a mi madre Mamita, mamita, cuánto te quiero Y tantas cosas de niña Tengo tu voz y acabada Y cansada por el tiempo Veo en tu tierna mirada La luz de mi esperanza La luz de mi esperanza Todo el tiempo esperando Toda la noche pensando Donde está en la luz de mi esperanza ¿Dónde estarás, hija mía? Tengo la vida acabando Yo le pido a Dios llorando Que mi mamá no se muera Que mi mamá no se muera La lleve siempre conmigo Con un collar en mi pecho Mamita, si un día te vas Quisiera que me lleves contigo Porque sin ti Mi vida no tiene sentido Te amo, mamá Quisiera nacer de nuevo Para decirle a mi madre Mamita, cuánto te quiero Y tantas cosas de niña Oigo tu voz ya acabada Y cansada por el tiempo Veo en tu tierna mirada La luz de mi esperanza Quisiera borrar las huellas De las niñas de tu frente Y por mil besos que ve Nunca podré ya borrarla Yo le pido a Dios llorando Que mi mamá no se muera La lleve siempre conmigo Como un collar en mi pecho Eres la madre más buena 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 Lloras también de alegría Lloras también de alegría Saludos en esta buena noche Para los amigos en Yurakyaku Cholito Yurayaki Un abrazo cordial Por celebrar el día de la mamita Para la madrecita linda Lucelina Núñez Vázquez De parte de su hijito Charel Ruiz Núñez Están en la linda sintonía De nuestro programa Sentimiento Andino Aquí en esta bonita noche A través del programa De RTV Canal 2 Un abrazo cordial Para estas mamitas lindas Y gracias por estar Acompañándonos En nuestro escenario Lindo del fin de semana Para ustedes Un saludo también Para todas las mamitas lindas Aquí en nuestra localidad De Chota En el escenario lindo De este gran pueblo De esta gran comunidad De este gran conjunto De personas Que conformamos Esta linda ciudad Para todas ustedes La madrecita linda Un abrazo Desde esta tribuna El programa Sentimiento Andino Gina Díaz Castillo Me dice Buenas noches amigo Excelente programa Saludos en Cadmalca Para Yolanda Castillo Coronel Y para Nícida Coronel Lindos oyentes Que nos acompañan Aquí en el programa Sentimiento Andino Chota Cajamárica Manuel Vázquez Me dice Buenas noches Saludos Para nuestra querida Madrecita Este Carmela Y Drogo En Colpa Chalamárica De parte De todos sus hijos Que estamos Estamos lejos Pero para nosotros Estamos muy cerca Todos los días Tiene que ser así Saludos a la mamita Linda En esta bonita noche José Vázquez Felicidades En esta bonita noche Feliz día de la mamita Feliz día de la madre Un temita para De hecho En este día Alusivo a la mamita En nuestro programa Sentimiento Andino Muy bien Señores Para ustedes Vaya el abrazo cordial Les dije Para la mamita Hoy tenemos Muchas sorpresas Muchas novedades Y de hecho Muchos saludos También para Este Estar cantándole Al ser más querido Esa tierra A la mamita linda Señores Vamos a continuar Aquí regalándole Canciones bonitas En la tribuna grande Del programa Sentimiento Andino Canta a las campesinas De Cajamarca Y esta buena canción Para el programa Sentimiento Andino Y para ti Mamita Linda Cartas a mamá Que bonita canción Señores Disfrútala en el programa Esto es RTV Ganalos En Tradiciones Andinas Madrecitas En su día Madre recibe esta carta Detrás de tu hija ausente Madre recibe esta carta Detrás de tu hija ausente Tanto te sacrificaste Nunca podría pagarte Tanto te sacrificaste Nunca podría pagarte Hoy que celebras tu día Recibe un fuerte abrazo Hoy que celebras tu día Recibe un fuerte abrazo Reunidos en familia Que pases un día dichoso Reunidos en familia Que pases un día dichoso Para ti, Madrecita Felicitación Arias Y Agustina Araquera Madre no llores de ausencia Madre no te pongas triste Madre no llores de ausencia Madre no te pongas triste Cerca o a la distancia Nunca podré olvidarte Cerca o a la distancia Nunca podré olvidarte Madre no llores de ausencia Qué rica canción, amigos, qué bonitas melodías, señores, en el programa Sentimiento Andino. Hoy es una serie linda, en esta noche maravillosa, noche de alegría, noche de fiesta, porque mañana es el Día Universal de la Mamita Linda. De hecho, no se puede celebrar una fiesta a lo grande, no se puede celebrar con todo, de repente, los hijos, la familia, el esposo, los hijos, los nietos, todo el mundo, por el motivo de esta pandemia. Pero, en fin, desde esta tribuna sí podemos saludarles a ustedes en el programa Sentimiento Andino. Tengo saludos en el programa, por favor, me dicen, saludos a las madrecitas, en el cacerío de Santa Rosa Bajo, especialmente para Cristina Bravo, Rosa, Hermila, María, Aurora, Marlene, Gini, Ani, Rocío, y especial para Zenaida. Y, además, está de cumpleaños, un inmenso abrazo a la distancia, pedirle a Dios que las cuide, las proteja por siempre. Por favor, dedícanos una cancioncita a la mamita, dice, saludos, páselo bien, que Dios les cuide, nos dice este lindo amiguito aquí en el programa Sentimiento Andino. Saludos cordiales para ustedes, gracias por acompañarnos. Saludos en Mamaruri, Bamba, Alto. Un abrazo para la mamita Esmeria, para Chanet, Rolanda, Rolando, para mis padrinos Noé. Saludos a Julián, a mi tía Betty, para mi tía Elisa, y también para la tía Victoria, el tío Alberto, de parte de Reuner, está en la linda sintonía de este lindo espacio en el programa Sentimiento Andino, Chota, Cajamarca. Para ustedes, amigos de la patria. Seguimos, señores, con más saludos. Me dicen por aquí, primito, buena noche. Saluda a los amigos de Ternos Acuña, como está Juancito Acuña, y para Fanny Torres, como están, disfrutando de nuestro programa a esta hora de la noche, aquí nomás, en nuestro parque principal. Los mejores ternos que luce la gente de RTV Ganalos, en Ternos Acuña, tiene que ser. Saludos a esta linda familia. Hola, Luchito, quiero que saludes a mi madrecita en Colpamayo, para María Iduvina Cieza Herrera, que Dios le dé muchos años más de vida. Gracias. Estos saluditos son de parte de su hija, Zayda Tirado, de Cieza. Quiero, de hecho, saludarle a la mamita en este día tan especial, nos dice. Más saludos. Saludos a la señora Dorila Cerecado Pérez, en el Girón San Martín, en el día de la mamita. Saludos para sus hijos también, para sus nietos, con una cancioncita alusivo. Mamita linda, nos dicen estos lindos amigos. Muy bien, vamos con más saludos, señores, en el programa. Para Hammer Quinteros. Buenas noches, Paisita José Luis. Saludos en Lima, capital. A la familia Quinteros Mendoza. Estamos disfrutando del programa Sentimiento Andino. Doris Cayotopa. Buenas noches, qué bueno el programa. Saludos en Engán Grande, para mi querida madrecita, a mi querida suegra, Bremilda, y para mis cuñadas, también Agustina Díaz y Rosa Díaz. Esta linda familia, en Engán Grande, están en la linda sintonía del programa Sentimiento Andino. RBR. Saludos. Un saludo para las madrecitas del Perú y de todo el mundo. Y especialmente para mi querida madrecita, Chaura Rimarachín Coronel. Un abrazo y un beso a la distancia, nos dice. Muy bien, a la distancia, la amo mucho a la mamita. Desde acá, desde Lima, pásanos una cancioncita. Muy bien, ya por allí cantó Dina Paukar para estas mamitas lindas. Saludos. Un abrazo para José. Muy bien. Saludos y felicitaciones por el lindo programa. Salúdanos a mi madrecita, María Luisa Chávez Martínez, en Chororco. Y también para mi abuelita, Verbelina. Verbelina. Saludos a la abuelita, Verbelina Martínez, de parte de Wilson Peralta Chávez, desde Nueva York, Estados Unidos. Gracias, amigos. Allá lejos nos acompañan a esta hora de la noche en el programa Sentimiento Andino. Gracias, amigos, a ustedes. Bueno, aquí nos dicen saluditos en esta buena noche en el programa Sentimiento Andino. Saludos a la señora Doralisa Cerecado Pérez, en el Jerón San Martín. Ya lo decíamos. Un abrazo cordial para esa linda familia. Saludos para mi madrecita, en Chota, en Capilla Pampa. María Elisenda Tarrillo Azula. Y para su programa, de usted, amigo Lucho Muñoz Acuña, de parte de Dilberto Cubas Tarrillo. Gracias, me dice este lindo amigo. Muy bien. Felicidades a estos lindos amigos. Buenas noches, Lucho. Seguimos adelante en el programa Sentimiento Andino. Saludos. Adelante con nuestro programa. Salúdanos a las madrecitas más hermosas y bonitas, como son las señoras Zenaida Herrera Díaz y Luzdina Herrera Díaz. Para mi mamita Sella Herrera Díaz, que mañana lo pasen juntos con toda la familia en este día tan especial. Muy bien, señores, damas y caballeros, amigos de la patria linda, seguimos nosotros aquí en el programa Sentimiento Andino. Voy a presentarles esta bonita canción, señores, que espero que la gocen. La disfruten a lo máximo, porque se trata de nuestras chotanitas que le cantan a la mamita. Esta canción se llama Linda Madrecita, quien lo canta, las hermanas Zayay, en la tribuna de Sentimiento Andino. Música. Te saluda Irene Ayay Delgado, primera voz de hermanas Zayay. Qué alegría escuchar el programa Sentimiento Andino de Tradiciones Andinas de Chota, Cajamarca. Gracias a RTV Canal 2. No te lo pierdas, aquí vamos con la música andina. Para todas las madrecitas en su día, les cantan las hermanas Zayay. Música. En tu día, madre, madrecita linda, en tu día, madre, madrecita linda, para ti yo canto con mucha alegría. Música. Y en mis canciones pido a Dios del cielo, y en mis canciones pido a Dios del cielo. Cuide a mi madre, cuide a mi madre, quien me dio la vida. Cuide a mi madre, quien me dio la vida. Música. Música. Gracias, madre mía, por velar mis sueños. Gracias, madre mía, por cuidarme siempre y darme cariño. Por cuidarme siempre y darme cariño. Música. Mi vida es dichosa junto a mi madre, mi vida es dichosa junto a mi madre. Música. Ella es mi consuelo, luz en mi camino. Ella es mi consuelo, luz en mi camino. Música. Por lo mucho que me diste, mucho más quisiera darte. Por lo mucho que me diste, mucho más quisiera darte. Mi vida que ella es tuya, y mi sangre que es tu sangre. Un corazón muy pequeño, y una gratitud muy grande. Música. Con cariño, para Lucero Producciones, la luz del artista peruano. Música. Por lo mucho que me diste, mucho más quisiera darte. Por lo mucho que me diste, mucho más quisiera darte. Mi vida que ella es tuya, y mi sangre que es tu sangre. Un corazón muy pequeño, y una gratitud muy grande. Música. Música. Y quienes todavía la tienen aún, cuidenla, señores. Es una joyita que tenemos en este... Hoy en día, ¿no? A veces ya papá ya no está con nosotros. La mamita lo tenemos, hay que cuidarlo. Y a veces viceversa, ¿no? El papá está con nosotros y la mamita ya no está. El corazón, de hecho, está muy sufrido, muy adolorido. Pero bueno, en fin, aquí la canción es una que nos alegran, señores. Hay muchos saludos en esta noche. Saludos para Flor Cieza Aguamán. Buenas noches, salúdenos a las palmeras Pucará, Tacabamba. Para mi madrecita Valentina, y decirle que la quiero mucho. Gracias, amigos, nos dicen en el programa Sentimiento Andino, Chota Cajamareca. Gladys Carrillo Rojas, buenas noches. Saludos en Tacabamba. Para mi madrecita linda, Hilda Rojas Bustamante. De parte de su hija Gladys, saludos desde Lima, Miraflores. Una cancioncita también nos están pidiendo para la mamita Gladys Carrillo Rojas. Dicen la madrecita de la muñequita Sally. Ya viene la muñequita Sally más adelantito para cantarles a ustedes. Elisa Vázquez, hola, buenas noches. Salúdanos acá para la señora Maribel Núñez, el lingán grande o lingán pata. Para mi mamita, Marina Vázquez Vázquez. Y un feliz día para todas las mamitas en su día. Muy bien, gracias a las mamitas lindas por disfrutar del programa. Chilier Jason Bernal Hernández. Salúdanos en Musadín, Cortegana, Celendín. Por allá en la hermana provincia Cajamareca. Saludos a mi madrecita Otilia Hernández. Nos dice la gente en Celendín. Un abrazo cordial para Gaby Campos. Saludos a todas las mamitas en la comunidad de Rejo Pampa. Especialmente para mi mamita Fabiola Lara Bautista. Una cancioncita también nos están pidiendo estas lindas familias. Gracias por disfrutar de este gran programa de la noche. Sentimiento Andino Chota Cajamareca. Muy bien, tengo saludos en Pampa Grande para la madrecita María Célida. Y para Hipólita. Saluditos para Felicita. Y a la querida madrecita María Tapia. Saludos son de parte de Orlando Mena. Aquí en el programa Sentimiento Andino. Muchos saludos señores. Cualquier cantidad de saludos en esta noche. Pero tengo que ir rapidito señores a la pausa comercial. Primera pausa del programa. Y luego retorno para continuar con ustedes amigos. Alegrándoles aquí en Sentimiento Andino Chota Cajamareca. En Tradiciones Andinas. Volvemos tras la pausa. Que bueno señores. Al compás de nuestro fondito musical. Y ahí estamos de retorno aquí en el programa Sentimiento Andino. Gracias a nuestras firmas comerciales señores. Que nos dan el valor, nos dan la fuerza, la energía para seguir adelante aquí en el programa Sentimiento Andino. Gracias a la Municipalidad Distrital de Lajas de Don José Larecón Bustamante. Trabajando muy fuerte de hecho en el campo de la agricultura. También en el campo educativo. Y desde luego emprendidos en esta tarea fuerte. Lo que es apoyar también en la pandemia. Don José Larecón Bustamante. Muchos millones de soles en la inversión para el distrito de Lajas. Ejemplo de gestión. Saludos también y gracias a los amigos de la Municipalidad Distrital de Cochabamba. De Don Víctor Alarecón Burga. Allí hay cualquier cantidad de puestos de trabajo en el programa Trabaja Perú. Mucha gente campesina se beneficia con estos programas sociales. Y allá se están de hecho apoyando muy de cara, muy de cerca. Frontalmente a las familias de este lindo distrito de Cochabamba. A los amigos de la agencia agraria Chota señores. Ya llegó de hecho todo lo que es los materiales para la ubicación de las cochas. Son 30 cochas a inaugurarse el próximo 15 de mayo aquí en nuestra localidad. Don Vladimir Irigoyen, Cubas. De hecho ya nos anunciará oficialmente para la inauguración de estas primeras 30 cochas. A los amigos de la panadería San Fernando Fernandito y al bizcocho gigante de la panadería San Fernando. Y la señora Dora Liza en la calle Mariscal Castilla 513. Allí encuentra usted ese rico bizcochito de la panadería San Fernando. Además para las ricas semitas, el dulcecito y lo que usted quiera disfrutar con la familia. Muy bien, amigos y amigas, seguimos en el programa. Tengo saludos en Chuyabamba Bajo con mucho cariño para mis abuelitos Juan, para Clara y para mi padrino José Manuel de parte de Zayla. En esta bonita noche en el programa Sentimiento Andino. Saludos amigo Lucho para mis hermanos Evelyn Dilan, Axel y un saludo especial para mi mamita María por el día de la mamá. De parte de Jason Samir en esta Samir, en esta buena noche. Buenas noches, saludos en el centro cañafisto por celebrarse día de la mamita. Las señoras Miriam Sánchez Díaz y para María Segunda Díaz y Ligoín. Porfa, nos dicen, saludale a la familia linda que te estamos acompañando. Buenas noches, saludos para mi mamita Rosa en esta bonita secuencia del programa Sentimiento Andino Chota Cajamareca para todo el Perú. Un abrazo, José Anner Llamo Carranza, saludos en Lucumacucho de Bambamareca para las Madrecitas. Magdalena Carranza Martina Llamo para Bresilda Llamo Felicita. Muñoz para Deles y Díaz, lindas mamitas que nos acompañan con su linda sintonía en el programa Sentimiento Andino. Saludos en el Giron San Martín 1040 para Zayra Violeta Núñez. Segovia para Mavila, Segovia Vázquez por el Día de la Mamita. También de parte de sus hijos y sus nietos que la quieren mucho. César le envía el saludo en esta bonita noche en el programa Sentimiento Andino. Manuel Paredes Linares, hola, muy buena noche. Nos dice, saludanos en Sangache, provincia de Santa Cruz. Saludos a la familia Paredes Linares para Alexis y también para Alondra, para Emelin. Y en Lima, capital a la familia Paredes Linares para mi mamita Berbelita. Berbelita en esta bonita noche en el programa. Saludos para la Madrecita Barbarita Linares y María Alarecón. Muy bien, por celebrarse el Día de Mamita. Manuel Paredes Linares le envía su saludo en esta bonita noche. Hola, Luchito. Me dicen, saluda la mamita Linda en Colpamayo. Para María Iduvina Cieza Herrera, que Dios la proteja y le dé muchos años más de vida. Saludos son de parte de su hija, Zayda Tirado Cieza. En este lindo programa, Sentimiento Andino, Chota, Cajamárica. La música, señores. Saludos en esta gigante secuencia de nuestro programa en el fin de semana. Muy bien, más saludos. Pajaritos a las árboles. Salúdanos para la gente de Chota, Chuyabamba. A mi linda saludos a Genoveva Gallardo Fernández desde Pucalpa, la Amazonía peruana. Qué lindo calorcito por allá el clima de nuestra Amazonía peruana. Saludos Lenin Ramos Barbosa. Saludos el engangrande para la abuelita. Este Teresa Tapia Vázquez. A mi mamita también Eufolia Barbosa Tapia en el cielo. Desde arriba les ilumina a ustedes. Desde arriba les da fuerza, les da mucha energía. Saludos a las mamitas lindas. De hecho, desde aquí, desde esta tierra linda, le cantamos a ustedes mamitas en su día tan bonito. Señores, esta cancioncita canta la estrellita del amor en el programa Sentimiento Andino. Una canción muy bonita, señores. Madrecita linda, cariñosamente la hemos preparado para ti, mamita. Disfrútala. Madrecita linda, cariñosamente la hemos preparado para ti, mamita. Madrecita linda, cariñosamente la hemos preparado para ti. Madrecita linda, cariñosamente la hemos preparado para ti. Madrecita linda, cariñosamente la hemos preparado para ti, mamita. Madrecita linda, cariñosamente la hemos preparado para ti, mamita. Madrecita linda, cariñosamente la hemos preparado para ti, mamita. Madrecita linda, cariñosamente la hemos preparado para ti, mamita. Madrecita linda, cariñosamente la hemos preparado para ti, mamita. Madrecita linda, cariñosamente la hemos preparado para ti, mamita. Madrecita linda, cariñosamente la hemos preparado para ti, mamita. Madrecita linda, cariñosamente la hemos preparado para ti, mamita. Madrecita linda, cariñosamente la hemos preparado para ti, mamita. Madrecita linda, cariñosamente la hemos preparado para ti, mamita. Lo que me acariciabas, mamita linda Ven entre tu cabello, tú me dejes que es hijita mía Cuando vayas a llorar, cuando yo me quiera Ven entre tu cabello, tú me dejes que es hijita mía Cuando vayas a llorar, cuando yo me vaya Madre, es una palabra muy bella Sinónimo de amor y ternura, de nobleza y de grandeza Madre, para ti va a decir para esta canción Vamos, Eugenia León Recuerdo mucho, mucho recuerdo Lo que me acariciabas, mamita linda Recuerdo mucho, mucho recuerdo Lo que me acariciabas, mamita linda Ven entre tu cabello, tú me dejes que es hijita mía No vayas a llorar, cuando yo me quiera Mientras tu cabello, tú me dejes que es hijita mía No vayas a sonar, cuando yo me vaya Me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir Eso, que bueno señores, esas guitarritas andinas Suenan bonito a través del escenario lindo de tu programa Sentimiento Andino Chota, Cajamarca, Tradiciones Andinas Hay muchos saludos señores en la noche En homenaje a mamita, saludos para mi madrecita Nos dicen Marina Rojas en la comunidad de Leo Negro Pampa En Chigirif, cariñosamente, saludos en esta buena noche Para Chigirif, un saludo cordial También desde Lima, Chosica Le envían saludos a Maribel Y para Grace, saludos de parte de Janina Desde Lima Gracias amigos, por ti sobre la tarde del programa A lo largo y ancho de toda la patria Por favor amigo Lucho, salúdanos en Cuyumalica La familia Hidro Guerrera Saludos y muchas felicidades En esta bonita noche Saludos a la mamita María Ormecinda en nuestro programa Sentimiento Andino A ver, no insistan, llamadas no recibo amigo No recibo llamadas Buenas noches amigo Lucho Agradecerte por tu lindo programa Saluditos para mi madrecita Por su día será este Zenaida Herrera Díaz Maximila Guevara Barbosa Serena Herrera Díaz Para los Dina Herrera Díaz Olga Regalado Magdalena Hidrogo Bustamante Rosa Guamán Saldaña Y todas las mamitas en Chota Saludos cordiales En esta bonita secuencia En el programa Sentimiento Andino Lorena Fernández Saludos a mi mamita Sabina Campos En Sibingán De Carmen Saludos de parte de su hija Lorena Desde Chile Desde el sur de la patria Gracias amigos Desde aquí, desde Chota, Cajamarca Les enviamos un abrazo Para ustedes amigos Allá en Chile Para María Elizabeth González Pérez Hola, buena noche Salúdanos En la comunidad de las ánimas Lajas a mi madrecita Dalila Pérez Núñez Por el día de la madrecita Por estar cumpliendo También años El día de mañana Mañana celebra Su cumple más Y cumple menos Felicidades A mucho cuy Y mucha comiluna En el día de su Namástico Saludos en esta bonita noche Muy bien Para Vilmita Rubio Segovia Salúdanos En la comunidad Para mi mamita Este Clotilde Núñez Esto es en Quiroamayo Muy bien Saludos para esta mamita linda Sina Díaz Castillo Hola amigo Lucho Saluden San Antonio de la Iraca Para Selemira Díaz Castillo De parte de su hermana Un abrazo Por el día de la mamita En esta secuencia linda Del programa Sentimiento Andino Buena noche Lucho Salúdanos Y adelante con el programa Un abrazo Para nuestras madrecitas Te pido para Las madrecitas Más hermosas Que mañana es su día Un día feliz Los 365 días Son muy importantes Para saludarle a mamita Zenaida Herrera Díaz Luzina Herrera Díaz A la mamita Celia Herrera Mañana es un día Muy bonito Páselo bien De hecho Que lo pasen muy bonito Señores En este día tan hermoso Para ella Y para todas las madrecitas Del Perú y del mundo Un abrazo fuerte Con mucho amor Y mucho sentimiento Con el corazón Un saludo de parte De tu tocayo José Luis Núñez Herrera Muy bien Allí está el saludo De mi tocayo Para estas lindas Madrecitas Salúdanos A las madrecitas De las iniciales Hoy que es eso Hermano Tienen que poner su nombre Pues hombre ¿Cómo vas a saludar Con las iniciales? Bueno Así son la gente Señores Vamos a presentarles Esta cancioncita Amigos El himno Automáticamente Para la mamita Y no se parece A ninguna Bendita Las madres Bendita Sus vientres Que con dolor Profundo Traen hijos Al mundo Desgarrándose Desgarrando sus entrañas Cada año Que llega el día De la madre Todo se coloca Una flor roja En el pecho Y yo Solamente recuerdo Y pregunto ¿A dónde estás Madrecita Que te llamo Y no me respondes? El amor de madre Es lo más suplirme Que nada lo iguala Que nada lo supera Porque hasta grito Para venir al mundo Va a ser más Dios Que nunca Quiso tener su madre De lo poquito Castigo Tan solo Quiero aclarar Que hay hijos Desobedientes Que a su madre Hacen llorar Pero la madre Tan buena Todo sabe Perdonar Si el hijo Es un ocioso Un ladrón O criminal Para todas las Madrecitas del mundo Buenas noches Aquí en nuestro programa Sentimiento Andino Saludos Un abrazo Para Clemencia Vázquez Barbosa Dorita Cusma Por celebrarse El día de mamita Nos dice En esta bonita noche En el programa Sentimiento Andino Muy bien Señores Seguimos nosotros Aquí saludándoles Saludos para mi mamita Por el día de La mamita De la mañana María Hormesín Herrera Y Drogo De parte de su hijo Luis Nilton En el programa Sentimiento Andino Buenas noches Lucho Salúdanos en Perlamayo Tres Lagunas A la querida mamita Vilma Cieza Ríos Moranalto Para mi abuelita María Santo Ríos Dávila Para mis días Eneida Cieza Nelida Los saludos Son de parte De Dori Lizaida Pazque Cieza En el programa Sentimiento Andino Chota Cajamareca Muy bien Amigos y amigas Del Perú Momentos de hacer Una nueva pausa Comercial Aquí en el programa Sentimiento Andino Y volvemos Con más canciones Amigos Homenajeando a mamita En su día Mañana El día universal De toda la mamita Volvemos ¿Quién no quiere cantarle Amigos una canción A mamita Todos queremos cantarle Y desearle Feliz día Mamita linda Un abrazo fuerte En esta bonita noche Saludos Cordialicemos aquí En Chota Para las mamitas lindas La señora Chelita Ochoa Gracias por estar Allí en la casita Viéndonos el programa Feliz día para usted Para Lucelina Burga También de parte de Lita Un abrazo fuertísimo Y le dice Feliz día mamita La señora Clarita Fuentes Nos acompaña por acá Muy seriquita También feliz día Para esta mamita linda También Un saludo para la familia Cieza Díaz De parte de Keila En el programa Sentimiento Andino Dina Soto Terrones Saluditos para mi Mamá Isabel Y la amo mucho Desde Conchan El lindo distrito De Conchan Un abrazo cordial A esa mamita Manuel Rojas Paredes Felicitaciones Por homenajear a todas Otra vez nos dice Una cancioncita Bueno en fin Ya vienen las canciones Las canciones están seleccionadas Para la mamita De hecho hay que disfrutarla Con todo el amor del mundo Y otras canciones Gian Carlos Cabrera Campos Saludos En Estela Púcara Para mi mamita María Sabiera Campos Barbosa Desde Trujillo Un saludo cordial De sus hijos Y a seguir adelante Disfrutando de nuestro programa Sentimiento Andino Chota Cajamareca Muy bien Tengo saludos aquí En el programa A esta hora Para la gente de Cutervo Para los amigos Del Hostal Plazuela Atención de calidad Por su gerente Emilio Y toda la familia Ramírez Cubas Porfa Saludos a la querida mamita Jacinta Cubas En Cutervo Lindos amigos Allá Acompañándonos A esta hora De la noche En nuestro programa Rocío Delegado Delegado Saluda En Pucará Para mi papá Humberto Delegado Y también especialmente Para mi querida mamita Lindaura Delegado Por ser su día Mañana decirle Que la quiero mucho Un abrazo fuerte Le dice Para la mamita Desde esta tribuna En el programa Sentimiento Andino Muchos Todos sus hijos La quieren De hecho Rosita Segovia Saludos en el Girón Adriano Novoa 935 Para Rosa Vázquez García Gracias a ustedes Mamita Linda Un abrazo cordial Y un saludo Para la mamita Desde luego chicos De tradiciones andinas No podría faltar Para la mamita linda De RTV Garados Claro que sí Saludos allí Para este La señora Montenegro De parte de Don Guzumaro Pérez Cabrera De parte de Doctor Colbert Guzumarito La doctora Lémenes Y todos sus hijos Le envían un saludito Fuertísimo Desde esta tribuna En el programa Sentimiento Andino Por acá Por su lindo barrio Sagrado corazón de Jesús Allí está la familia De RTV Canal 2 Amigos A la música Ahora sí Esta cancioncita Para ustedes Con la voz Y el estilo De la muñequita Salí señores aquí Aquí en el programa Sentimiento Andino Que linda canción Disfrútela Madrecita de mi vida Yo te canto esta canción Porque eres la más hermosa Porque eres la más hermosa luz de mi corazón Madrecita de mi vida Yo te canto esta canción Porque eres la más hermosa luz de mi corazón De niña De niña me cuidaste Me distes educación Siempre te preocupaste Estabas junto a mí De niña me cuidaste Me distes educación Siempre te preocupaste Siempre te preocupaste Estabas junto a mí Para nuestros hermanos Profesores Doctores Policías Todos solo debemos A nuestra santa madrecita Gracias mamita Ginda retuerto En Yungay Yanama Madrecita de mi vida Yo te canto esta canción Porque eres la más hermosa luz de mi corazón Madrecita de mi vida Yo te canto esta canción Porque eres la más hermosa luz de mi corazón De niña me cuidaste Me distes educación Siempre te preocupaste Siempre te preocupaste Estabas junto a mí Madrecita de mi vida Madrecita Madre linda Gracias por cuidar de mí Hoy me toca Madre mía Cuidarte con mucho amor Para ti madrecita Madrecita Madre linda Gracias por cuidar de mí Hoy me toca Madre mía Cuidarte con mucho amor Para que bailen Todas las mamitas lindas del colegio Dios es amor En angustia La que nos dejó De hecho muy jovencita ella Pero desde el cielo Siempre iluminando a sus colegas A sus compañeros de música En esta linda canción Nos demuestra su caridad A Ale Vallejos Ramírez Saludos en Cajabamba Como está la gente Del hermoso valle Condebamba Un abrazo para las mamitas Cruz Arana Fane Montoya Sanauria Montoya Y en Laja San Carlos Para Yulisa Montoya Y Gregoria Ramírez Muy bien Gracias por acompañarnos Saludos Nisida Mejía Saludos en Lingán Grande Para mi mamá Ismenia Guevara Y para su hermana Armandina En la linda sintonía De nuestro programa Sentimiento Andino Saludos a la mamita Por el día de La madre María Hormecín Herrera Y Drogo De parte de su hijo Luis Milton Saludos En Colpamayo De parte de su primo Hermano Dice Muy bien Felicidades Que nos pase bonito En esta bonita noche En el programa Sentimiento Andino Santos Guadaña Fuentes La gente La capital ¿Cómo están chicos? Toda la gente De la comunicación En nuestra gran capital En Lima Saludos ¿Qué tal Uchito? Saludos en Lima Para Wilder Fuentes Que está de cumpleaños 50 añitos A caramba Las bodas de oro 50 años No se celebran así Los más gallito Ah, canta Gallito, canta El día de hoy Los saludos Especialmente De su querida hija En el programa Sentimiento Andino De su querida hija Este Hermanas, primos Y demás familiares Les saludan En esta bonita secuencia Del programa Sentimiento Andino Muy bien Santos Guadaña Fuentes Nancy Cadenillas Tantalean Buenas noches Qué gusto Poder saludarlo Este Por medio De este Canal De este programa Saludos En Concham Pencaloma Para mí Este Abuelito Para la tía Nelly También Y toda la familia Tantalean Felicidades Un abrazo A la familia Tantalean Y en Lima Para la mamita María Angélica Tantalean Delegado Abrazos A la distancia Para todas las mamitas En el lindo distrito De Concham Buenas noches Lucho Saludos a los En Cuterbo Por celebrarse El día de mamita Para la madrecita Jacinta Cubas Para mis hermanas Rosita Y este Chelita Estamos en la linda Sintonía De el lindo programa Sentimiento Andino Señores Hay una canción Muy bonita Señores Disfrútela Vívanla Porque esta música Toca las puertas Del corazoncito Yo quiero saludar Con esta canción Para las mamitas lindas Que nos acompañan Elenita Muñoz Reina Muñoz Santos Muñoz Y para mi mamita linda Felipa Acuña Abrazos cordiales Amores Muy fuertes Para ustedes De parte de todos Sus hijos Y toda la familia Que le queremos Esta canción Una época Una madre Me contaba Solio santo Cuanto iba padeciendo Por ver crecer A sus hijos Al cabo de otro tiempo Volví a ver a esa madre Su tristeza era más grande Que le destrozaba el alma De cinco hijos queridos Que cuidó con mucho esmero A pesar de sus esfuerzos Ninguno la consolaba Un hijo era alcohólico Otro estaba muy enfermo Otro sirviendo a la patria Dos estaban en la cárcel Al cabo de muchos años Casi sin reconocerla ¿Cuál sería mi sorpresa? Pero la suerte de esa madre Estaba casi cieguita Estirando su manita En el portal de una iglesia Mentigando un antiguo Dos hijos ya había muerto Seguían dos en la cárcel El militar que ascendía Por vergüenza la ignoraba Viejita guía sin fuerzas Sin hogar Sin otro amparo Al fin murió aquella madre Que en el más triste abandono Oigan hijo de familia Sepan valorar a su madre Porque la madre da su amor Sin ninguna condición Sacrificios de una madre Nunca han de poder pagarse Sus esfuerzos y desvelos Jamás podrán valorarse Breve, preciso y conciso Aquí termino el relato De algunos hijos ingratos Y el destino de un lavandre Madre Madrecita Madrecita Ya no sufra Ya no sufra Ya no llores Madre Que bonita canción Amigos y amigas En realidad Esta canción toca Las puertas del corazón Y estos sufrimientos Estas realidades La encontramos Si o no En el caminante De RTV Radio Andina Llegamos A tocar esas puertas Donde encontramos Madres totalmente abandonadas Bajo un techo Que solamente es goteras Maderas podridas En fin Así hay cuantas madrecitas Que sufren Señores y los hijos Lejos felices Con terno y corbata Muchos de ellos Abandonando la mamá Si o no Janerín Núñez Fustamante Hola amigo Lucho Buenas noches Saluden Cuyomalca San Juan de Lesuro Para mi madrecita De Lesira Fustamante Guevara Para mis abuelitas María Felicita Cabrera Mírez Un saludo fuerte Y Cabrera Mírez También Y María Pascual Guevara Rubio Gracias amigos Por acompañarme En esta bonita serie Del programa Mensajerito De Los Andes Buen programa amigo Lucho Salúdalo Saluda a tu mamita Hombre No seas No seas mala gente Hombre Salúdala a tu mamita En el programa Aprovecha la oportunidad Para decirle Mamita linda Te quiero mucho ¿No? Claro que si Tiene que ser así Ya que la tenemos En vida ¿Sí o no? Sebastián Rodrigo Chávez Excelente programa Amigos Saludos desde Chiclayo En el programa José Luis Agradecerte Que bonito programa Envía saludos En el centro poblado Sarabamba Para mi querida mamita Albina Mena Olivera Y este Unbelina Olivera Aguilar Complacerme con una cancioncita Lo dice este amigo Muy bien Saluditos Especialmente para las mamitas Carmela Díaz Leonisa Díaz Para Lícida Y Gloria Cies En la comunidad De Iraka Grande De parte de Milagros Reyes En el programa Sentimiento Andino Saulito Bravo Barrantes La catedral De Chota Buenas noches amigo Lucho me dice Don Saulito Saludos En el programa De parte De la familia Bravo Díaz Saludos a la señora Rosa Díaz Oblitas De parte de su Por el día de la mamita Para todas las madrecitas En la provincia De Chota Saludos a esta linda familia Tomás Núñez Como estas tío Buenas noches Hola sobrino José Luis me dice Saludos en Hualgayoc A Sabina Vázquez Gallardo Por el día de la mamita El día de mañana En Morán Lirio Para mi hermanita Felipa Acuña Bueno Y de parte de su hermano Tomás Desde Hualgayoc Que lindo abrazo De esta linda familia Saludos tío Tomás En Hualgayoc Deice Díaz Buenas noches Podría saludar En Chim Chim Claro que sí A la señora Evofemia Vázquez Acuña De parte De su hija Deice Díaz Cancioncita Nos dice Ya pasó El himno Para las mamitas Bendita las madres Muy bien Gracias Muchos éxitos Y bonito programa Nos dicen Señores La nueva pausa Comercial Aquí en el programa Sentimiento Andino Retornamos Con la parte final En RTV Y Tradiciones Andinas Chota Cajamareca Señores Estoy en la parte final Del programa Sentimiento Andino Chota Cajamareca En este gran espacio Del fin de semana Señores Hoy Ha sido un programa De homenaje A mamita Mañana es su día A través de esta serie Linda del programa Sentimiento Andino Señores Quiero saludarles También a María Edis Delegado González Buenas noches Amigo Lucho Quiricera Enviar un saludito Desde la comunidad De Churucancha Bajo el Molino Para mi madrecita Es Emilia González Peravides Para que nunca te olvides Mañana es el día de mamita Felicidades Pásalo bonito Nancy Cadenillas Tantalean Saludos En Conchampe En Caloma Para la abuelita Elena A la distancia Quiero decirle Que la quiero mucho Saludos a la familia Tantalean Podría Con placerme Bueno adelante Será su música Para estos lindos amigos Nancy Cadenillas Tantalean Y felicitarle Por el lindo programa Me dice Aquí en Sentimiento Andino Chota Cajamareca Amigo Cecilio Taika Hola José Luis Excelente programa Saluda a la mamita En Montán Alto Por el día De la matrecita A la señora Adela Olivera De parte de su hijo Desde A ver chicos Por allí Pasen la pizarrita Un abrazo cordial En esta bonita noche Cecilio Está enviando Desde Lima Su saludo Muy bien Gracias amigo Cecilio Felicidades Sebastián Del Cholito Sebastián Rodrigo Chávez Amigo Pasa saludos En Chiclayo Para Mis compañeros De seguridad De la empresa Sicán de Oro En Chiclayo Saludos chicos Flor Lita Saldaña Bustamante Saludos A las abuelitas Para Rosaura Y Solima De parte De este Michael Desde Atotambo Cuyumalica Muy bien Gracias amigos A ustedes Señores María Elizabeth González Pérez Saludos cordiales Familia González Pérez Especialmente Para mi mamita Dalila Pérez Núñez Por el día De la madrecita Felicidades Páselo bonito En el programa Señores Kelly Elizabeth Y Drogo Amigo Lucho Saluden Cuyumalca A mi mamita Que la quiero mucho Dalila Núñez Cabrera Su nombre Felicidades Para esta mamita Linda Señores Canción Alicia Delgado Desde el cielo Señores Esta rica canción Para las mamitas Lindas Con ustedes Con mucho cariño Aquí en el programa A mi madrecita Te digo este canto Aunque se encuentre Muy lejos De ella me escucha Nunca más Abandones A tus pobres hijos Viviendo en este mundo Lleno de penuría Nadie podrá Mamarnos Como nuestra madre No llores hermanito Basta ya No llores Hay que llevarnos La vela Allá A su tumba Para que nos ilumine Este negro destino Madre Alabra sagrada Porque madre Solo hay una O no Eduardo Delgado Tanto le vas llamando Le hemos buscado Ya no hay manera De hallarla Ya nadie la ha visto Solo no queda un camino Que ella ha tomado Porque una vida sin madre Para que vivirla A mi madrecita A mi madrecita Yo la buscaré Con ella solita Yo me quedaré A mi madrecita Con ella solita Yo me quedaré Que ella solita Que ella solita Señoras de mi madrecita Que ella solita En la parte final Ya del programa Sentimiento Andino Chota Cajamarca Amigos y amigas Del Perú Quiero de hecho Agradecerles ya Profundamente a nombre de nuestras firmas comerciales, a nombre de la Municipalidad Distrital de Lajas, gracias a don José Alarcón Bustamante, gracias a nombre de la Municipalidad Distrital de Cochabamba, de don Víctor Alarcón Burga, a los amigos de la Agencia Agraria, don Vladimir Irigoín Cubas, y a los amigos de la panadería San Fernando, Fernando y la señora Dora Liza, el bizcocho grande. De hecho, en este fin de semana me imagino que han hecho un bizcocho grandazo, donde dicen Feliz Día, Mamá. Muy bien, amigos y amigas del Perú, agradecerles profundamente, señores, a nombre de toda la familia, de este gran proyecto musical de tradiciones andinas, Chota, Cajamareca, Ale Vázquez, en el control maestro, me acompaña todos los fines de semana, en la coordinación general, el ingeniero Michael, y aquí, de hecho, a través de nuestra casa, RTV Canal 2, don Guzmaro Pérez Cabrera, el doctor Colbert Guzmarito, y todo el equipo de la producción de RTV Canal 2, Canal 2. En la animación, vuestro servidor y amigo de todos, señores, José Luis Muñoz Acuña, les digo gracias, amigos, feliz día de todas las mamitas mañana, pásenlo bonito, mantengan su distancia, no se acerquen mucho, cuidado por abrazarlo a la mamá, emocionado y todo el mundo, mamita, y cuánta cosa, y el lunes, una fiebre terrible de la mamá, de lejos, mamá, así como yo, lejos, feliz día, mamita, pásenlo bonito, señores, con esta canción de las hermanas Malca, les dejo, señores, que le vaya bien, hasta el sábado. Con mucho cariño, para ti, madre querida, María Campos Caraculca, Lorenzo Riz Blanco, eso sí. Madrecita, madre mía, hoy quiero felicitarte, Madrecita, madre mía, hoy quiero felicitarte, por celebrarse tu día, muchas flores regalarte, por celebrarse tu día, muchas flores regalarte. Y nos vamos a Colpa Pampa, Gracias a ti, Madrecita, por traerme a este mundo, gracias a ti, Madrecita, por traerme a este mundo, por eso ahora te canto, con mi cariño profundo, por eso ahora te canto, con mi cariño profundo. Gracias te doy, Madrecita, por traerme a este mundo, gracias te doy, Madrecita, por traerme a este mundo, por eso ahora te canto, con mi cariño profundo, por eso ahora te canto, con mi cariño profundo. El cariño de una madre no tiene comparación, esa canción te dedico, Madre de mi adoración. El cariño de una madre no tiene comparación, esa canción te dedico, Madre de mi adoración. El cariño de una madre no tiene comparación, esa canción te dedico, Madre de mi adoración. El cariño de una madre no tiene comparación, esa canción te dedico, Madre de mi adoración. Así, así, les cantan las hermanitas Malka, para todas las Madrecitas del Perú y el mundo. Eso, eso, eso. Eso, 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 eso. Eso, 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 eso.